Antes de que comenzara a funcionar el nuevo servicio de tomografía en el Centro Médico en Pérez Celedón, la lista de espera llegaba a unas 2.000 personas y ahora ya no hay. La agilidad en la atención permite que los asegurados sean atendidos rápidamente, sin tener que esperarse meses para que les realicen los exámenes. Sin embargo, al parecer, la lectura de esos exámenes está tardando hasta cuatro meses. Este tema se lo presentaron a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a su jerarca María Eugenia Villalta, quien indicó que se buscará una solución al problema. No tenemos lista de espera en el TAC y justo me lo informaron. Están quedando aún campos vacíos para emergencias, se pueden atender. Es la lectura que entonces vamos a analizar, que dicen que la lectura está tardando de dos a cuatro meses, eso lo vamos a analizar. Por otro lado, la funcionaria dijo que actualmente en el Hospital Escalante Pradilla se están implementando las cirugías nocturnas y además se cuenta con más especialistas. Bueno, realmente las especialidades hemos tratado de mantenerles en la medida de las posibilidades, la mayoría de reforzarlos con anestesiólogos, con el geriatra que creo que ya llegó y vamos a continuar fortaleciendo toda la red con especialistas para evitar el desplazamiento de Asia San José, de las especialidades con que no cuentan. Ya tienen un neurocirujano, ya tienen el TAC, anestesiólogos, sabemos que tienen déficit de salas de operaciones, por eso estamos promoviendo que operen después de las cuatro de la tarde. Finalmente, la gerente médica indicó que cada día se espera mejorar más el servicio en el centro médico.